Vamos a conocer ahora el plan de marketing de HND, cómo ganar dinero y empezar tu camino al éxito. Empezar en cualquier negocio hay que hacer inversiones y las inversiones de un negocio tradicional son muy altas y requieren de tiempo, de dinero y adicional a eso hay que pagar empleados, local, agua y todos los servicios. En HND empezamos el negocio con nuestra membresía que nos cuesta 252 bolivianos, con eso nosotros tenemos acceso a nuestra plataforma en internet, nuestra franquicia en internet con un código de usuario y una contraseña, con esto ya pueden realizar compras con 40% de descuento. Cuando tú tienes tu kit de revendedor con tu oficina virtual, tu franquicia en internet y tus herramientas de trabajo, catálogo, flichet y muestras, entonces tú ya puedes comprar un paquete de productos para empezar tu negocio como empresario. Tenemos tres perfiles, consumidores, vendedores, empresarios. El combo ejecutivo cuesta 1016 bolivianos, te dan 200 puntos de compensación y 10% por toda tu organización. El combo plus que es para vendedores, te dan 400 puntos y 15% por toda tu organización. Y el combo top, el combo inteligente, que es para empresarios, te dan 1200 puntos y te da hasta un 30% de toda tu organización.